El río iba a crecer un metro. Hace cinco había una inundación. No son pequeñas, sino donde era la marina, a toditos les han reubicado. En Belén, en Iquitos, el agua crece más arriba y la gente... Pero no pueden hacer saneamiento de un lugar con ese tipo de riesgos. Sí, yo creo que eso... O sea, tenemos el riesgo de que ese proyecto no sea asesado. En todos sitios, ¿no? Para ellos el estudio, ¿no? Tenemos que identificar los riesgos. Claro, es decir, la conclusión sería que la estrategia adecuada para eso sería evitar ese riesgo. Es decir, simplemente no se hace ese proyecto. No necesariamente tiene que ser viable el proyecto que es el proyecto. Recuerden ustedes que los estudios de fundamentalidad... O sea, lo que ocurre es que existe una suerte de preconcepción respecto al papel que juegan los estudios de factibilidad o pre-factibilidad o perfil. Uno piensa que esos estudios se hacen para siempre aprobar el proyecto. No. Puede ser de que la conclusión al final sea no hacer el proyecto. Los primeros manuales de evaluación de proyectos en el mundo aparecieron oficiales. Pasamos en el 1905. Cuando en París se empezaba a hacer las grandes obras públicas. ¿Te acuerdas? Para evaluar esas obras públicas, como son obras que tienen que estar antes de proyectos de inversión pública, se empezaron a hacer los primeros manuales de evaluación de derechos. Y en esos manuales se decía con mucha claridad cuál era el objeto de esos estudios. El objeto era recomendar o bien la aprobación, o bien el rechazo, o bien la postergación del proyecto. Es decir, no necesariamente hacer el estudio y al terminarlo significa que uno deba aceptar y aprobar el proyecto. Entonces, el estudio podría concluir y más bien decir, no es bueno. Se evita la inversión. Y se evita el riesgo y no se hace la inversión. Claro. No se hace la inversión justamente por el alto riesgo que representaría ejecutar. Ya quería demostrarlo. Ya quería demostrarlo. Pero, bueno, hoy en día se presenta un plan de trabajo en el TDR antes de... Ah, sí, así es. Y eso lo aprueba la OPI. Claro. Entonces, la OPI ve si es factible o no que se realice eso. También, bueno, es una forma también de incorporar eso. Entonces, si es que se presenta ese plan de trabajo, o sabiendo que se presenta el plan de trabajo, ya ese proyecto de porcina iría, o no sé. Claro. Entonces, ya no tendría nada. Claro, sí, sí. Ni siquiera. Pero se tiene que analizar por qué no da. Claro, claro. Lo que ocurre es que al presentar el plan de trabajo, como el plan de trabajo no supone todavía haber hecho el estudio de la opción, no se tienen los elementos de juicio para ver si ese proyecto se viene y hable o no. Entonces, en día la OPI dice que sí, pero ya... Claro, supongamos que en día que sí la OPI, ¿no? Pero igual.